Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah, ¿eh? Para quienes dicen que corro mucho y no me entienden. Yo soy Lamar de Salah y esto no es pay para viejas. Mi vida, hoy os traigo otro recetón porque, de verdad, aunque tú ves aquí unos ajitos y unas delicias de gula, como se llamen, ¿vale? Es sucedáneo de pescado tipo surimi que me habéis preguntado por activa y por pasiva en la otra receta tan rica que tengo. Esta vez la vamos a hacer de diferente manera y aunque tú ves aquí ajito y gula, no, hija, no. No es una simple gula salajillo, no, 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 no. Vas a alucinar esto de lo rico que queda. Incluso diría que un poquito crujiente, no lo sé, ya veremos. Venga, vamos al lío. Aquí tengo 200 gramos de sucedáneo de pescado, pescado prensado, surimi, como quieras, llamarle. Tres dientes de ajo laminado y un poquito de aceite. Chate para allá, que empezamos con el lío. Sartén, chorrito de aceite. Ahí, como dos o tres cucharadas. Añadimos el ajito, ahí está, y nos vamos al fuego y cuando esté casi, casi doraditos, añadiremos las delicias de mar. Yo las voy a llamar así, chicas, así no me complico, luego se me olvidará seguro. Pues una vez que ya tenemos los ajitos un poco doraditos, ahí, con mucho cuidado que no se quemen, añadimos las gulis. ¿Ves? Ya lo he dicho. Ahí está. Qué rico, qué rico, madre mía. Ay, que se mezcle bien los sabores. No le he hecho ni sal ni nada de momento, porque son un poco saladitas y ya tendremos tiempo de añadir sal. Venga, pues las voy a tener, te cuento, las voy a tener aquí un par de minutos rehojando y luego reservaremos, dejaremos atemperar un poquito y mientras preparamos los siguientes ingredientes. Pues una vez que ya tenemos las gulas reservadas, te cuento, aquí tengo dos huevos que voy a batir así un poquito. Venga, espérame que los voy a batir bien. Ya los tengo, así que vamos con el siguiente paso. Pizquita de sal. Ahora es el momento de añadir la sal en los huevos. Pimienta. Ya sabes que luego te dejo en la cajita de información los ingredientes. ¿De acuerdo? Tres cucharadas de leche. De las grandes. Una cucharadita de las pequeñas de perejil. Venga, removemos un poquito. Ahí. Y aquí tengo una cucharada de harina que se la voy a añadir ahora, que vamos a mezclar bien. Y nos tiene que quedar una masita, luego ya todo junto con gulas y todo. Un pelín espesa, pero solo un pelín, ¿eh? Venga, voy a añadírselo ya. Y así ya me dejo todos los ingredientes apañados, como diría mi madre. Vamos a mover bien. Y venga, ya me quedo yo removiendo. Y montamos el tinglao, pero así voy a usar la misma sartén. Mirad. Donde he frito el ajito y todo, ni la limpio ni nada, ¿eh? La mismita, la mismita sartén. Cosa rica, cosa rica lo que está haciendo hoy la Mari. Venga, espérame un segundito, hombre. No seas pesada. Pues una vez que ya tenemos esto templadito, lo que hemos hecho de la mezcla de huevos con harina, también bien disuelto todo. Vamos a añadírselo. Así, para adentro, vamos a dar. Espérate, que yo quiero escurrirlo esto bien, hombre, ya. Que para eso me lo he currado. Venga, ahí. Lo movemos bien. Y ahora ya, un poquito de aceite en la misma sartén. Y con un cacito vamos a ir añadiendo. Añadiendo. Vais a ver qué delicia, qué lujo y qué diferente, ¿no? Digo yo. Por lo menos para variar siempre que hacemos comida así de estos, de gulas y de estas cosas. Porque es que nos salimos muchas veces sota, caballo y re. Vamos a ver. Uy, espérate que me lío. Lo que viene a ser con ajito, que si con gambas, pues que no, chica, no. Oye, aunque digo yo una cosa, ¿eh? Unas gambitas aquí tampoco hubiese estado mal, ¿eh? Es que no tengo. Pero mira, la idea ya te la doy. Que es de lo que se trata. Venga, espérame un poquito, anda. Continuamos. Chorrito de aceite, sarténcita al fuego, fuego medio alto. Mirad, un chorrinín, ¿vale? Cogemos con una cuchara, con un cacito, con lo que tengáis. Cogemos un poquito y yo, por ejemplo, aquí voy a cubrir el fondo. Me van a salir un poquito grandes. Las puedes hacer, si quieres, más pequeñas, ¿vale? Pero a mí me apetece hacerla lo que es así, el fondito de esta sartén, que es perfecta. A ver cuántas me salen. Venga, ahí. Fuego medio alto. Y cuando veamos que ha cuajado un poquito por arriba, es cuando le daremos la vuelta. Así. Vamos, metiendo. Yo con esta me apaño mejor. Ahí está. Venga, quiero que veáis por lo menos una, para que veáis que es que no se tarda nada. Ni cambio ni corto, como digo siempre. Y esto va, bolaico, bolaico. Una por aquí. Ajay. Ahí está. Venga. Recogemos. La aplastamos así un poquito. Creo que le voy a dar otra vuelta. No está a mi gusto, chica. Fíjate lo que te digo. La quiero un poquito más, más hechita. Ahí. Ahí. Uy, estos son las gulas asesinas, ¿eh? ¡Ay, cómo salta! Ahí. Vamos a ver si dándole otra vueltecita, ya me va quedando como a mí me gusta. Ahí. Un pelín más. Así. Y otra vueltecita. Sin más. Venga, pues las voy a ir reservando y continúo con lo que me queda de masa. Madre mía de mi vida y de mi alma y de mi corazón. Fijaros, a mí me han salido una, dos, tres y cuatro. ¿Pero por qué? Pues porque las he hecho muy hermosas. Las puedes hacer más chiquititas, así como, ¿sabes? Además se hacen perfectamente. Al final, mirad. El colorcito tan bonito. Eso de crujir, como he dicho al principio, me parece a mí que no, ¿eh? Pero bueno, ricas van a estar un rato. Así que, Mari, al tajo. Vamos a probar. Que me parece, a mí es que encima las gulas me encantan. No quiero quemarme. Sí que está bueno, sí. Madre mía. ¡Va, qué rico! En serio. No le echéis sal a las gulas. Solo al huevo. Para mi gusto están perfectas, pero un poquito sabrosas. Así que yo lo aviso. Pero es que a mí, como me gusta así... Chica, ¿quieres que te diga? Ajá. ¡Qué rico, por favor! Me encantan. A ver si puedo cogerla. Mirad cómo queda. Y súper jugosa, ¿eh? Jugosita, jugosita. Y eso que mirad, que están muy, muy bien hechas. En fin, criaturica. Hasta aquí la recetuki de hoy. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, la, 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 pa, pum, y ole. Un día me ahogo. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Y es cierto que sí que es verdad que me he constipado un poquito, ¿eh? A ver si es que hace mucho calor. En fin. No, que no te voy a contar mi vida. Venga. Te quiero mazo. Adiós.